Lo prometido es de hoy, ya te traje de regreso a mi luma rápido, que lo rápido, y vamos a hablar acerca de ergonomía y bueno, comúnmente llamado higiene postural en casa. Lo que Lu nos va a explicar, aparte por supuesto de la buena postura en nuestro espacio de trabajo, va mucho más allá de solamente estar en el lugar de trabajo en una buena postura. ¿Por qué? Porque esa postura buena o mala o regular la llevamos también a nuestro entrenamiento, que es lo que pasa que nuestro cuerpo se programa y recuerda que pasamos hoy en día en casa mucho más tiempo de lo que estábamos acostumbrados y creo que ni tú ni yo realmente teníamos acondicionado un espacio idóneo desde la postura, desde la silla, desde la altura del escritorio para estar tanto tiempo en ese lugar. Entonces tenemos que sí prestar atención en estos detalles para que una vez que paseamos a la parte de entrenamiento, nuestra mala postura al sentarnos no se convierta en una mala postura al ejercitarnos. Así que pon mucha atención, anota todos los detalles y también al final Lu nos va a acompañar con una rutina de estiramiento para ciertas zonas importantes que tenemos que justo estirar y mover entre cada cierto tiempo de permanecer sentados, porque no es que te quedes ahí aplastado con una, ahora sí que una aplasta ocho horas, ¿no? Siempre tiene que haber movilidad y eso es lo que queremos evitar, una mala higiene postural. Entonces vamos a empezar. Ok, bueno, primero te quiero mostrar cómo es que se ve una silla ideal para trabajar, ¿ok? Entonces, lo primero es que sea una silla móvil con ruedas para que desplazarte o moverte hacia los lados sea más fácil para ti. La segunda es que el asiento sea un asiento cómodo, que sea ancho, que no te quede un glúteo afuera o las piernas medias apretadas. Entonces, la base donde debes de sentar debe ser cómoda, que no sea total, totalmente suave y que sea un material que si bien no es totalmente rígido, que sea un poquito flexible, ¿ok? Otra cosa súper importante es la altura del asiento de la silla. Debe ser por lo menos de 40 centímetros. Si es un poquito más está bien, pero menos de 40 centímetros no es lo recomendable, ¿ok? Si ustedes pueden conseguir una silla que tenga esta curva, también puede ser de mucha utilidad para mantener la postura de la columna y lo ideal es que el respaldo sea un poquito más duro que el asiento. Un respaldo que sea muy suave puede contribuir a que tu postura no esté lo suficientemente derechita. También es muy importante que la silla se pueda subir y bajar, que tenga la palanca de aquí para que podamos ajustar la altura a la silla o el escritorio que estés utilizando. Ok, bueno, vamos a empezar con los ángulos y las medidas que son las recomendadas para cuando estás trabajando en un escritorio. Supongamos que tienes tu silla ergonómica, ¿ok? Entonces, aquí está Ceci viendo a la compu. Vamos a empezar con la distancia ideal de nuestra cara al monitor. Deben ser aproximadamente 60 centímetros, que es más o menos en donde estás, Ceci. Ajá. Si nos ponemos un poquito más estrictos, también podríamos medir el ángulo del cuello. Entonces, serían a 20 grados viendo el monitor. Bajo un poquito la barbilla, Ceci. Como ahí, más o menos serían unos 20 grados para que veas la pantalla de tu computadora. Aunque realmente yo creo que lo más importante es la distancia de nuestros ojos al monitor para que no nos lastimen los ojos, ¿ok? El segundo ángulo que vamos a notar aquí es que... Hazte un poquito para atrás. El hueco popitleo de las rodillas, este agujerito que se ve aquí, debería estar a 90 grados. Si a Ceci la sentamos hasta atrás con el respaldo en la columna, bien derechito, que es lo correcto, ya no le alcanzarían a tener los 90 grados en las rodillas. Entonces, un tip que les quiero dar aquí es que si su silla se puede bajar, bájenla un poquito hasta que esté en los 90 grados. Si no, vamos a tomar una caja como la que está aquí abajo y la vamos a poner bajo los pies, ¿va? Entonces, acomodamos a Ceci ahí en la silla y los 90 grados que estamos deseando en el hueco popitleo o la rodilla ya están hechos. Eso ya depende de cada quien, si su silla les da para que quede en 90 grados. Si no, esta es una buena manera de adaptar. Ok, otro ángulo muy importante es que cuando estés escribiendo en la computadora, en el escritorio, el ángulo de tu antebrazo debe ser 90 grados. Si en tu caso te está pasando lo que nosotros en este momento, que tu mesa es muy alta, te vamos a dar la solución. Una de ellas es que subas más la silla. Si no se puede, vamos a agarrar una base o si tienes en tu casa un par de cojines, los puedes poner para sentarte ahí. Exacto. Nos sentamos bien con los glutos hasta atrás. En este caso, como puedes ver, el ángulo de Ceci del antebrazo mejora. Ya tiene sus 90 grados, pero nos estarían faltando los 90 de los pies. Entonces, ahí sí puedes conseguir una caja un poquito más alta para respetar el ángulo que queremos lograr. Entonces, ahí ya estás. Ya tienes los 90 grados en los antebrazos. Ya estamos cuidando la distancia de los ojos al monitor. Y el ángulo de la barbilla de Ceci está en aproximadamente 20 grados. Quiero repasar un poquito la manera en la que debes estar sentado en la silla. La columna debe estar lo más recta posible, el cuello también. Y los glúteos hasta atrás del asiento. Bien, bien, bien atrás de tu respaldo. Es así como deberías estar sentado si tienes una silla ergonómica en casa. Sabemos que no todo el mundo tiene una silla ergonómica, entonces te vamos a explicar cómo puedes adaptar cualquier silla que tengas en tu casa. Ok. Entonces, suponiendo que estás trabajando desde una silla de comedor o una silla tipo esta que es muy común, bien, checa la postura que tendría Ceci si quisiera estar medio cerca del escritorio, medio cerca del teclado, pero no puede estar hasta atrás, pero tampoco está cumpliendo los 90 grados. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer para mejorarlo. Primero que todo, ahí, los 90 grados de Ceci sí están, pero entonces ya no llega hasta arriba tratando de hacer los 90 grados del antebrazo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un cojín, dos cojines, una toalla, lo que tengas en tu casa. Incluso pueden buscar en internet, comprar una base para asiento. Existe, son altas, no son caras y son muy funcionales. Ok. Entonces, ya solucionamos un problema ahí. Ya tiene más cerca de los 90 grados Ceci al escritorio, pero los pies otra vez no están cumpliendo los 90 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una caja, que es esta la que nos queda, la acercamos a los pies. Listo. Entonces, segundo problema solucionado. Ya tenemos los 90 grados arriba, los 90 grados en rodilla, pero está faltando una cosa. Aquí Ceci no puede estar derechita y recargada al mismo tiempo. Entonces, ahí te recomiendo que agarres una toallita, una cobija, lo que sea, o un cojín, y lo pongas en tu espalda para que puedas tener... Hazte un poquito más para abajo. Eso. Es que estoy muy nabando. Para que puedas tener un soporte. Otro buen tip que te quiero dar, sobre todo si trabajas con mouse de computadora, es que la postura, puedes agarrar el mouse, la postura de estar agarrando el mouse, de estar estirando el brazo, te puede causar dolor en los músculos epicondilios, que son los músculos que están acá en el antebrazo. Incluso puede darte síndrome del túnel carpeano. Entonces, una buena manera de evitarlo es comprar una base de gel, que las puedes encontrar en internet, para agarrar el mouse. O si no, cualquier saquito de semillas, colchón que tengas, lo puedes poner a lo largo o a lo ancho, como mejor te acomode, que tengas un soporte a la hora de agarrar el mouse y no estés tanto tiempo estirando y sosteniendo tú mismo. Otra cosa que considero importante mencionar son algunos tips de conservación visual, que es el cuidado de tu vista. Entonces, bueno, como mencionamos al principio, lo ideal es que la cara o los ojos del monitor tenga aproximadamente una distancia de 60 centímetros. Otra, bueno, si has notado que te duelen los ojos, que no ves bien, que te cuesta leer, un chequeo con algún oculista, obviamente no está de más. Pero un consejo que te puedo dar es que si trabajas en un lugar en donde la luz no sea natural, que sea de foco, que siempre estén limpios, que sea lo menos brillosa posible, que sea una luz neutra, si está en tus posibilidades trabajar en un lugar en donde la luz pueda ser natural, es lo ideal. Lo ideal también sería que tuviera cortinas para, dependiendo de la hora del día, en cómo está la luz, puedas modular qué tanto te entra la luz o qué tanto no te entra. Y también agregando un tema de lo que dice Lu respecto a la conservación visual, ustedes me ven ahora por las noches cuando grabamos nuestro chal nocturno en las historias con lentes y me preguntan, ¿de dónde son tus lentes? ¿O por qué traes lentes? ¿Por qué usas lentes? ¿Tienes que no ves de lejos, no ves de cerca? Yo tengo vista de ahí, amigos, pero cuando se trata de la luz azul de los eléctricos, uso unos lentes, justo que son con los que me ven, que son de protección contra la luz azul. Entonces también les voy a dejar unas opciones en la cajita de descripción para quienes quieran justo protegerse de la luz azul porque no solamente es por conservación visual sino también para que ustedes puedan tener un ritual de sueño ideal. ¿Por qué? Porque la luz azul trabaja como con la del sol y te despierta. O sea, es como una señal para tu cerebro de que estés en constante, justo como alerta, eleva los niveles de cortisol que es justo la hormona del alerta, despierta, wake up. Es la hormona que tenemos como más arriba a la hora de despertar y lo que quieres ya hacia la noche es justo que tu cerebro vaya entendiendo y se vaya programando para el sueño. Entonces también les voy a dejar estas opciones abajo. Bien, ya recapitulamos absolutamente todos los detalles que necesitamos para tener un buen higiene postural ahorita que estamos ya homeoficiando en esta época que ya más bien vayamos normalizando que esto es lo que vamos a estar viviendo y lo ideal es tener ese espacio cómodo para nosotros y sobre todo que sea ergonómico para evitar una mala postura no solamente en nuestro sitio de trabajo actual sino también que se traduce de pronto en una mala postura de entrenamiento. Entonces ahorita lo nos va a explicar exactamente cuáles son las lesiones más comunes que ha tenido que atender por trabajo en casa en un ambiente tal vez justo no tan ergonómico. Ok, bueno, las lesiones más comunes que estoy recibiendo ahora por estar trabajando en casa y no tener una correcta postura es el dolor del dolor de espalda. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues depende de la zona que te esté doliendo. Si es la zona de cervicales o del cuello sería una cervicalgia si es la zona del dorso de la espalda sería una dorsalgia y si es la zona lumbar que de hecho es la más común sería una lumbalgia. Otro problema que me está llegando mucho es la epicondilitis que son los músculos epicondilios inflamados que esto puede ser por un movimiento repetitivo como estar escribiendo en el teclado por ejemplo. También el túnel del carpeano que es la compresión del nervio mediano que puede ser también por estar en una posición mucho tiempo es lo que hablábamos ahorita del mouse que tener este apoyo nos puede evitar ese problema. Entonces hablando de estas lesiones te queremos hacer una pequeña rutina de estiramientos que puedes estar haciendo cada 40 minutos cada que tengas chance entre juntas entre reuniones para evitar que tengas dolor. Ok vamos a comenzar con algunos estiramientos para la zona del cuello o cervical entonces te voy a ir guiando y lo vamos ejecutando ok vamos a pegar la barbilla al pecho como si quisieras literalmente formar papada ya que está ahí la barbilla en el pecho vas a arrastrar la barbilla hacia el hombro sin elevarlo hacia el hombro que tú quieres cuando esté tu barbilla en el hombro sin elevar ahora quiero que señales el techo con la barbilla dando un círculo exagerado grande y lento vas a llegar hacia tu otro hombro sin elevarlo lento probablemente sientas un espirón ahí y de regreso al centro lo vas a hacer hacia el otro lado primero al hombro después señalo el techo con la barbilla grande y exagerado regreso al otro hombro sin elevarlo y regreso al centro suave ese sería el primer estiramiento para cuello un estiramiento que te quiero enseñar para cuello es el siguiente vas a llevar tus manos a la nuca vas a inhalar exhalar y ahora quiero que lleves tu barbilla hacia el pecho una vez más como si quisiéramos formar papada pegado ahí ahora con tus manos vas a hacer un ligero empujón de la cabeza exacto y ahora quiero que cierres tus codos hacia el centro dejando caer tu cabeza siéntese el estiramiento debes de sentirlo no nada más en cuello sino también un poco en trapecio puedes quedarte durante 10 segundos ahí y ese sería nuestro segundo estiramiento ok ahora te quiero enseñar un buen estiramiento para dorsales vas a llevar tus manos al frente unidas las vas a estirar vas a encorvar tu espalda de manera que tu pecho se cierre y las escápulas se estiren puedes mantenerte ahí de 10 a 15 segundos regresar y puedes hacerlo de 2 a 3 veces el segundo estiramiento que te quiero mostrar es para la zona dorsal necesito que como Ceci pegues tu cuerpo a una pared de lado vas a extender un brazo pegado a la pared y vas a pegar el otro extendido también de manera lenta vas a empezar a girar con el brazo que no está pegado a la pared hasta que tu espalda y pecho queden pegados haciendo una forma de cruz cuando ya hayas llegado a la pared puedes sostenerte de 5 a 10 segundos regresar lento y repetirlo del otro lado ok ahora vamos a hacer un par de estiramientos que nos van a servir para los músculos epicondilios y para el tema del túnel carpeano el primero que te quiero enseñar es muy fácil quiero que estires tu brazo que pongas tus dedos en forma de puño con el otro brazo tomes la mano y este puñito que hicimos aquí lo jales hacia ti entonces necesito que el estiramiento justo se haga en este músculo acá sientes el segundo que quiero que hagas es que ahora pongas la mano hacia abajo con la otra mano tomes la palma y la estires hacia ti debes sentir un estiramiento que va en todo el antebrazo y un poquito en muñeca puedes estar cerca de los 10 segundos en cada postura y repetir de dos a tres veces el último ejercicio que te quiero mostrar es para que relajes un poco la zona lumbar entonces te vas a colocar en cuatro puntos como está Ceci tocando el suelo con las rodillas y las palmas de las manos ahora vas a respirar inhalar profundo y cuando respires quiero que arquees tu espalda como si quisieras tocar el techo con la columna y llevando la cabeza hacia abajo es importante que me entiendas que cuando estás haciendo este movimiento estamos separando el espacio entre las vértebras que es el objetivo puedes estar de tres a cuatro segundos ahí contados lentos cuatro tres dos uno y vamos a hacer el movimiento contrario ahora vas a hundir la espalda y llevar la cabeza hacia arriba cuando estás haciendo la exhalación puedes hacer unas repeticiones de 10 a 15 veces como te sientas cómodo para relajar la zona lumbar y ya por último y a manera de bonus Lu nos va a regalar unos tips para el mejor agarre del teléfono de tu celular aunque no queremos vivir pegados a él de pronto es necesario y una mejor manera de tomarlo de agarrarlo de vivir con él en la mano puede ser de verdad una de las soluciones para evitar problemas con el túnel carpeano o una tendinitis o una mejor postura también del cuello así que pongan mucha atención ok bueno lo ideal sería no estar haciendo justo como esta postura que pusiste de ejemplo que es tenerlo entre las manos de esta manera y tener siempre la cabeza hacia abajo lo ideal sería que si puedes tener un aditamento como este que te permita agarrarlo así y también llevarlo a la altura de tu cabeza sin tener que estar agachando el cuello tanto sé que suena un poquito incómodo pero al final es lo que nos va a salvar de contracturas en el cuello de alguna tendinitis o de túnel carpeano sobre todo cuando son móviles como estos que son gigantescos porque también va de eso del tamaño del celular que si mi mano lo abarca no lo abarca obviamente estar agarrando el celular solamente así para mí es incómodo entonces fue cuando decidí comprar estos llamados sockets que son tal cual como chuponcitos que se colocan en el teléfono y entonces ya tengo un agarre mejor de la mano ya no estoy todo el tiempo en esta postura que es esta posición de la muñeca la que lastima y tampoco estoy creándome un callo incluso en el dedo meñigue comentenme aquí abajo que ya trae callo por cargar el celular tiene un peso el celular literalmente pesa algo y pesa bastante para tu dedo meñique entonces comprar un socket es lo ideal para el agarre así que ya lo tienen espero que hayan hecho su lista de puntitos de las cosas que tienen que agarrar ya sea que si el cojín o si quieres de pronto comprar el agarre de gel para el mouse etcétera vamos a dejar varias opciones en la cajita aquí abajo por si quieres echarle un ojito y también revisa el tema del celular porque es un ayuntamiento con el que pasamos mucho tiempo en casa y fuera de casa también y eso es en tiempos desde antes de pandemia ok así que mucho cuidado con esos tips y no olvides la regla que nos dio Lu de al menos moverte por cada 40 minutos de estar sentado ya sea con los estiramientos o así sea justo para correr por un bote de agua para hidratarte si quieres subir y bajar las escaleras en tu casa lo que sea que te mantenga móvil pasar tanto tiempo sentado no es bueno no solo por la higiene postural sino incluso hasta por procesos digestivos entonces mucho ojo con eso gracias mi Lu por traernos todo el día por acá y después me los voy a traer me voy a traer a Lu para una tercera parte no ya hicimos que si cuidado de rodillas y lumbares si no te levantaste te lo dejo aquí arribita nos estamos aventando este higiene postural para el home office pero también hay higiene postural para levantar cosas para estar de pie para dormirse así que la van a ver de vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!